Por primera vez en mi vida Sé a dónde quiero llegar Por primera vez en mi vida Elijo cuándo quiero llegar He cambiado mi pasado de plomo Por un futuro sin gravedad He dejado de llamarme nosotros Y tengo un nombre que es de verdad Dejo el club de las horas contadas Donde hace años que el tiempo se acaba La soledad es una ventana Que puedes abrir o puedes cerrar Nunca fui un rebelde sin causa Y tuve causas hasta cansar Así que no me arrepiento de nada Que otros lo hagan en mi lugar Dejo al club de las horas contadas Dejo a todos los que me dejaron La soledad es una ventana Que puedes abrir o puedes cerrar Así que no me arrepiento de nada Que otros lo hagan en mi lugar Dejo al club de las horas contadas Donde hace años que el mundo se acaba La soledad es una ventana Que puedes abrir o puedes cerrar La soledad es una ventana